Los libros nos unen. La Feria Universitaria de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León lanza su programa general en línea para unir ciudades, países y lectores. Con Centroamérica Cuenta y la red de librerías independientes como invitados o al leerse consolida una vez más como una fuente de diálogo y encuentros alrededor de la literatura. Del 17 al 21 de marzo accede libremente a presentaciones, conferencias, ceremonias especiales, conciertos, exposiciones, entrevistas, funciones de videoteatro y a una oferta editorial al alcance de un clic. Consulte nuestra programación en ualeer.uanl.mx y sigue las transmisiones en vivo desde las redes sociales de Cultura UANL, Casa Universitaria del Libro, UALER y Canal 53. Este 2021, los libros nos unen. Buenas tardes, sean bienvenidos a esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido, que convocamos de conjunto la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. Es un honor dar a conocer la obra ganadora y a su autor como parte de las actividades de la Feria Universitaria del Libro UANLER 2021. Tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa el doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana, Elvira Popova, representante del jurado, y Luis Antonio Guerrero, ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido UANL-UV 2020, con Las Ruinas de la Memoria, una obra que llegó a la convocatoria 2020 junto a otros 287 trabajos procedentes de 26 estados de la República. Estamos honrados por tener este provechoso flujo de trabajo con la Universidad Veracruzana para la realización anual de este premio y en ese tono me gustaría invitar a Edgar García Valencia, director de la editorial de esta universidad hermana, para que nos comparta un mensaje. Adelante, doctor. Gracias. ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos y en especial a Luis, felicitarlo por haber obtenido este premio, que desde 2014, cuando la Universidad Veracruzana fue invitada a la Feria de Guanleer, como fue la invitada especial, surgió esta asociación que era, digamos, de alguna manera natural. Ya la Universidad Autónoma de Nuevo León llevaba el premio de Emilio Carvallido con una trayectoria que lo natural fue incorporarnos la Veracruzana como casa de ese gran dramaturgo, como también casa de su revista Tramoya, que sigue vigente y que también estuvo ahora este año pasado de aniversario. Era natural que nos asociáramos para consolidar un premio que, digamos, ya en esta mancuerna que llevamos, ha sido, digamos, muy fructífero en cuanto al número de participantes. Yo creo que también la trayectoria y las publicaciones que se han sido resultado de ese premio han sido muy favorables y, pues, felicitamos a Luis que en esta ocasión ha recibido este reconocimiento. Así que, vamos, muchas gracias por permitirnos también esta asociación y, pues, le deseamos que tenga todavía muchos años más de vida. Muchas gracias, doctor Valencia. Esperemos que así sea. Pido a continuación a la doctora Elvira Popova, representante del jurado, que nos pueda compartir un poco de su percepción de esta obra ganadora. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias por invitarme a representar este jurado en el que trabajé con mucho gusto con dos interesantes, importantes dramaturgos como el maestro Hernán Galindo e Ingrid Cruz Cebada, que había sido ganadora de este premio hace varias ediciones. Trabajar en compañía de dramaturgos tiene muchos, muchos privilegios y haber compartido ideas, dudas también con esos dos dramaturgos, Hernán Galindo e Ingrid Cruz Cebada, me enseñó también, pues, otro punto de apreciación a los textos dramáticos. Entre los textos que leímos, como tú bien recordaste, 288 textos en esa convocatoria del concurso Emilio Carvido, coincidimos a premiar las ruinas de la memoria que resultó ser, después de abrir la plica, como ya lo sabemos, el dramaturgo regiomontano Luis Guerrero. Nuestros motivos fueron porque es un texto que desgrana poco a poco la historia de amor entre Pilar y Adalberto, dos adultos mayores que han quedado al margen de la familia por haber cruzado el límite de lo aceptable en las relaciones familiares. Están solos uno con el otro. Adalberto sufre demencia senil y Pilar, que ya ha sufrido un infarto, es su pilar que lo sostiene en el ejercicio de vivir y en la búsqueda de su hermano desaparecido y le otorga sentido a la vida. Escrito como un regreso del presente al pasado, con paradas temporales en las que se cruzan a través de la analipsis y la elipsis distintos momentos, recuerdos e ilusiones de la vida de los personajes, el texto de Luis Guerrero, Las Ordenas de la Memoria, logra reunir en su estructura los trozos temporales y los niveles de la ficción de manera fabulosa. La vida de los adultos mayores, la demencia senil, la culpa, son subtemas que apoyan el tema principal de esta contemporánea y universal mirada hacia el amor. Y la potencia dramática que tiene ese texto nos hizo coincidir los tres jurados para premiar ese texto de Luis Guerrero y para también expresar el gusto que en Nuevo León se está gestando una nueva generación de dramaturgos a la que Luis Guerrero ya tiene una voz consolidada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elvira, y también gracias por ese compromiso con el que asume su trabajo como miembro del jurado. Enseguida me gustaría invitar al doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a compartirnos su mensaje y, bueno, a realizar la, digamos, entrega simbólica de la placa al ganador. Adelante, doctora. El audio, doctor. Bien, pues me da mucho gusto saludar a todas y a todos en esta ocasión de entrega del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carvallido Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad Veracruzana 2020. De entrada, saludarlos a nombre de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, quien por mi conducto le expresa a Luis Antonio Guerrero una felicitación, una reiterada felicitación por este reconocimiento, Luis, que recibes, y sobre todo, como lo ha dicho la maestra Elvira Popova, como un representante de esta nueva generación de dramaturgos que emergen y que se están consolidando como las voces de nuestro teatro mexicano en el siglo XXI. Y en ese sentido, bueno, pues, felicitarte, convocarte a seguir adelante y a tomar esa estafeta, a tomar esa estafeta de la que habla la maestra Elvira Popova como estandarte de esa generación de dramaturgos y dramaturgas mexicanas contemporáneas. Asimismo, celebrar los esfuerzos conjuntos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana por llevar a cabo una edición más de este Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carvallido. En ese sentido, agradecer el apoyo de nuestro rector, Rogelio Garza, el apoyo de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y de nuestro queridísimo amigo Edgar García Valencia, director de la editorial de la universidad, y bueno, de Lisbeth García como directora de Desarrollo Cultural, que por parte de la universidad es quien opera toda la organización de estos certámenes nacionales y a todo su equipo en ese sentido celebrar esta conjunción. Ya lo decía el doctor Edgar, el Premio Nacional de Dramaturgia de la Universidad es un premio ya con una trayectoria de más de 30 años que se vino a consolidar desde ya hace unos 6, 7 años con esta sinergia en torno a la Universidad Veracruzana para fortalecer este certamen, sobre todo amparados en la memoria, en la figura de Emilio Carvallido, que como lo decía el doctor Edgar, pues una figura arraigada en la Universidad Veracruzana, pero también con fuertes vínculos con Nuevo León y muy particularmente con la Universidad Autónoma de Nuevo León. También saludar al jurado, a la propia maestra Elvira Popó, una colaboradora muy cercana de Cultura UNL, al maestro Hernán Galindo y a Ingrid Cruz Cebada, también una recipiendaria de este reconocimiento y bueno, también ya consolidada como escritora y como directora de escena. No me resta más que reiterar, Luis Guerrero, esta felicitación, entregarte simbólicamente en esta virtualidad, este reconocimiento. Ya lo hemos dicho, nada sustituye la emoción de poder vivir presencialmente este tipo de ceremonias, pero bueno, pues procuramos que la calidez, la sinceridad, llevarla a cabo desde esta virtualidad para darte este abrazo institucional por parte de la Universidad de Nuevo León, de la Universidad Veracruzana, felicitarte y celebrar tu triunfo. Tu triunfo y también, bueno, la publicación de la obra que ya vendrá en este sentido en una coedición con la Universidad Veracruzana y particularmente con las labores de nuestra editorial universitaria a cargo de Antonio Ramos Revillas, un trabajo que ya está en proceso. Y bueno, sin más, felicitarte, abrazarte, Luis Guerrero, muchas, muchas felicidades, muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Bueno, finalmente me gustaría dar la palabra a Luis Antonio Guerrero. Él es actor, director y dramaturgo, licenciado en Mercadotecnia Internacional por la Universidad de Monterrey, participante del Seminario Intensivo de Dramaturgia organizado por Panorama Sur y Alejandro Tantáñan en Buenos Aires, Argentina, graduado con honores del programa de Film Production de la Vancouver Film School en 2005, finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en 2012 por su obra Números Imaginarios. Su obra El Cielo de los Alacranes fue seleccionada para inaugurar la Semana de la Dramaturgia Nuevo León en 2019. Algunas de sus obras se han publicado en la revista Tramoya, la editorial Los Textos de la Capilla y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autor de Las Ruinas de la Memoria, obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carvallido, UANLV, en su edición 2020. Adelante, Luis. Pues bueno, creo que uno cuando escribe, yo escribo por necesidad, por tener que contar algo, pero a veces uno nunca sabe si se va a leer, si se va a montar, si se va a quedar guardado en el escritorio. Y creo que un premio de esta magnitud definitivamente es un motor para seguir creando, para seguir soñando, para seguir siendo curioso por la naturaleza humana. Este texto lo empecé a escribir en el 2015. Mi abuelo tuvo demencia senil, entonces fui testigo de cómo su mente se fue degenerando. Fui testigo también de cómo mi abuela, pues sí, fue como su pilar, fue la que lo sostuvo hasta sus últimos días. Y yo creo que la pregunta más grande que me hizo al vivir esta situación es ¿qué se sentirá tener demencias senil? ¿Qué se sentirá estar dentro de la cabeza de alguien como mi abuelo? ¿Cómo perciben la realidad? ¿Qué se siente? A raíz de eso, empecé a sacar todo eso en este texto y encontré que la mejor manera de contar esta historia era definitivamente irnos en reversa, es decir, empezar por el final y poco a poco ir para atrás, ir develando secretos, ir descubriendo cuál es la relación entre estos dos personajes. Y definitivamente citó al público en la incertidumbre total empezando cada escena, como yo supongo que es la gente que, como supongo que la gente que tiene demencias senil lo experimenta, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué está pasando? Y poco a poco ir desentrañando misterios. Tuve la fortuna de estos cinco años que estuve trabajando este texto, pasó por las manos de Mario Cantu Toscano, de Edgar Chías, de Saúl Enríquez, mucho trabajo, muchas dudas, fue muy difícil hacer la estructura dramática en reversa, pero definitivamente pues creo que valió la pena. Es el texto que más he trabajado, seguramente es el texto más difícil que he hecho hasta ahora, pero pues estoy sumamente contento por este resultado. Muchísimas felicidades, Luis. Te sumas a una innegable familia que vamos construyendo cada año con cada ganador o ganadora de las ediciones del Carvallido, arropados por las universidades autónomas de Nuevo León y Veracruzana y creando un flujo creativo muy valioso en torno a la figura de Emilio Carvallido, como comentaba el doctor. Pues reiteramos la felicitación, queremos invitarlos a continuación a quedarnos con la lectura dramatizada de Las ruinas de la memoria bajo la dirección del maestro Hernán Galindo y con las actuaciones de los maestros Luis Martín y Mirna Coraleos. Muchas gracias por acompañarnos, mis compañeros de esta mesa, a quienes nos ven. Continúen disfrutando de las actividades de la Feria Universitaria del Libro One Leer y que tengan muy buenas tardes. Bienvenidos. A continuación daremos lectura a la obra ganadora del premio Emilio Carvallido titulada Las ruinas de la memoria de Luis Antonio Guerrero. Los personajes son Adalberto y Pilar. Para mis abuelos Laura y Adalberto, somos la memoria que tenemos, sin memoria no existimos. José Saramago ¿Dónde está Salvador? Por más que grito, nadie contesta. No importa lo fuerte que grite o cuántas veces insista. La misma pregunta repetida infinitas veces como un eco que nunca termina, como una gota de agua que siempre cae en el mismo lugar. Pilar, ¿dónde está Salvador? Es inútil. Pareciera que me está ignorando a propósito. Sus gritos llegan hasta el patio. Miro la pulsera que me pusieron en el hospital. Esto es capaz de quebrar hasta la persona más fuerte. Yo pensé que era fuerte. Después de todo lo que hemos vivido. Después de todo por lo que hemos pasado. Pero los pilares también se derrumban. Intento levantarme del sillón para ir a buscarla, pero estoy un poco mareado. No me siento bien. ¿Qué me está pasando? Ya me estoy empezando a marear. A mis pies pequeños restos de hojas quemadas y ceniza. ¿Para qué seguir tratando de reconstruir algo que está destinado a desmoronarse? ¿Para qué tanto esfuerzo si el colapso es inevitable? Ya no tiene caso. Le doy un último toque al cigarro. Lo aviento al suelo y lo apago con mi zapato. Me tambualé un... Es mi último cigarro. Nadie nunca está preparado para vivir una prueba como esta todos los días, todo el tiempo. Por eso tuve que hacerlo. No soy una asesina. Él me lo pidió. Esa es la verdad. Aunque nadie me vaya a creer. A mi lado está una foto mía y de Salvador cuando éramos más jóvenes. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez que escuché algo de él. Tomo la taza de café que está a mi lado. Tengo que darle un trago pero está vacía. ¿Cuánto tiempo llevo sentado en este sillón? No había otra manera. Si yo lo hubiera hecho de cualquier manera él me habría matado a mí tarde o temprano. Y si yo me hubiera muerto primero ¿quién se habría encargado de él? Nadie. Es tiempo de despedirnos. Debiera de despedirla por no ayudarme a encontrar a Salvador. Vieja huevona. ¿Dónde está Salvador? Junto a mí veo una libreta. Veo muchos apuntes ideas que no entiendo por completo. Creo que es mi propia letra. Laura es mi esposa. Yo escribí esto pero si ni siquiera conozco a una tal Laura. Investiga sobre Sísifo. ¿Sísifo qué? Hay demasiadas cosas aquí que no entiendo. Salvador está perdido. Encuéntrala. Salvador es mi hermano. Mi hermano mayor. Pilar ¿Dónde está Salvador? ¿Por qué a nadie le importa que está desperdido? Yo te voy a encontrar te lo juro. Entro a la sala. Adalberto trata de levantarse pero se desploma en el sillón. Ya batalla un poco para respirar. No falta mucho. Respiro profundo. Tomo valor y me acerco a él. Me siento a su lado y le tomo una de sus manos. Pilar ¿Dónde estabas? Hay que encontrar. Tranquilo Beto. Ha sido un par de días muy agitado. Se descansaron. Aquí voy a estar contigo hasta que te duermas. Hasta que tu mirada se pierda en el espíritu. Pienso tiene razón. Estoy cansado. Los ojos de Pilar ya están cerrados. Hijo huevo. Despertando yo seguiré buscando salvador. Sí, porque lo tengo que encontrar. Cuéste lo que cuesta. Adalberto muere. Te digo qué es lo que más extraño de él. claro, le contesto sin saber la ciencia cierta de quién está hablando. Su mirada. ¿Cómo se puede extrañar la mirada de alguien? No sé cómo explicártelo. ¿No? Todo comienza con una palabra. Una palabra en la punta de la lengua que un día simplemente ya no aparece. Extraño a Salvador. Siempre ha sido un gran hombre. Un doctor muy reconocido en la ciudad con una familia hermosa. Su esposa también es hermosa. ¿Cómo se llama? Es normal por la edad, pensé. A todos nos ha pasado eso alguna vez, pero de pronto ya no son palabras, son nombres. Y de pronto ya no son nombres. Ahora es el tiempo, la realidad misma. Para cuando me doy cuenta, ya estamos nuevamente en mi casa. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y Salvador? Acabamos de regresar, de buscar. ¿En serio? Sí, Beto. ¿Lo encontramos? Sí. ¿Dónde está? Por ahí. ¿Qué clase de respuesta es esa? En su casa, quise decir que en su casa. En mi libreta no dice nada de eso. Busca bien. Necesito un cigarro. No, tenemos que salir a buscarlo otra vez. Pero justo acabamos de regresar. Además, ya es de noche. Es peligroso. Exactamente. ¿Peligroso para Salvador? Ay, viejo terco, ¿no te acuerdas de nada? ¡Claro que me acuerdo! Ah, sí. ¿Quién soy? Estoy seguro de que ¿Quién es? Simplemente el nombre no se me viene en la cabeza. La doctora dijo que son las conexiones entre las neuronas, demencia senil y ya no tiene cura. Es como Alzheimer, sin ser Alzheimer. Coge una libreta con discreción para buscar algún indicio. Si tuviera cualquier otra enfermedad, al menos, tendría oportunidad de luchar, al menos una poca posibilidad, pero con esto no se puede hacer nada. La vejez es una enfermedad incurable. Por aquí debe de estar. Hace cuatro años fue su diagnóstico. Hoy está irreconocible. Ahora solo quedan las ruinas de la persona que antes era. Finalmente ella me detiene con un gentil gesto de su mano y mueve las hojas de mi libreta. Oye, ¿por qué escribiste esto? No sé a qué se refiere. Solo veo como me quitan la pluma y tacha algo escrito por ahí. Siempre vas a poder confiar en mí. En serio. Sigue moviendo las hojas. En la primera hoja pegada con una cinta adhesiva viene una pequeña foto de la mujer que se encuentra frente a mí. Abajo de la foto viene escrito su nombre. Pilar una voz me viene a la cabeza. Siempre seré tu Pilar un recuerdo distante. Ahora estoy seguro que se llama Pilar y que está aquí para ayudarme. Claro que sabía que te llamabas Pilar así y también sé que siempre estás junto a mí apoyándome en todo. Entonces si te acuerdas eres mi asistente no ella no responde solo baja la mirada si algo así señor Castillo ella me regresa la pluma y apunto en mi regreso debajo de su nombre asistente entonces ya vamos a ir a buscar a Salvador ya lo hemos buscado lo suficiente así si eso es cierto porque no viene anotado eso en mi libreta porque se te olvidó apuntarlo hubieras escrito una nota al principio del diario diciendo que tienes que apuntarlo todo esa es buena idea Beto quiero preguntarte algo con muchísima atención esto es más importante de lo que crees voy a decirte tres palabras quiero que las repitas justo después de que yo las diga entendido las palabras son verdad amor perdón está bien repítelas por favor verdad amor perdón bien qué significa esto luego te explico bueno vamos a buscar a Salvador ahora mismo alístate no 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 puedo eres mi empleada no puedes decirme que no solo porque se te da la gana quieres que me muera qué sabes que ahora no puedo caminar mucho por lo que me pasó qué pasó qué detesto que que no me digan las cosas claras me pongo a buscar en la libreta eso tampoco lo apuntaste en tu diario chingado qué conveniente y si vamos en carro tengo un carro no lo acabas de chocar hace unos días puta madre está afuera si no me crees bueno pero todavía sirve se mueve después de ese último chistecito te quitaron la licencia tienes prohibido manejar pero por qué hicieron eso ahora como diablos quieren que busque a salvador reclámale al policía que te la quitó no a mí tú sabes manejar no bueno pedimos un un uno de esos autos que viene por ti y te llevan sin que tengas que manejar un taxi eso un taxi tampoco es muy seguro a estas horas tenga madre y tienes dinero para pagarle porque yo no vamos a ir a buscar a salvador no sé cómo pero lo vamos a hacer sabes qué ya no puedo contigo si no quieres estar aquí ahí está la puerta si supieras cuántas veces lo he pensado debí de haberte metido un masilo desde hace mucho tiempo primero muerto dijiste antes de encerrarte en un asilo si suena algo que yo diría y me hiciste prometer que no te llevaría ahí nunca gracias siempre estoy haciendo promesas contigo Beto ¿recuerdas las palabras que te dije hace un momento? Beto las palabras eran tres ni una una empieza con A otra empieza con P la dices cuando te sientes mal por algo que hiciste o vas a hacer y quieres que la otra persona te dé un abrazo tengo que hacerlo ha llegado el momento está bien Beto no importa ya ¿aún recuerdas lo que te conté de Sísifo? no ¿qué es un Sísifo? es un mito griego Sísifo era un ser de la mitología que estaba condenado a cargar una piedra pesadísima hasta lo alto de una montaña pero siempre que lograba subirla hasta allá la piedra rodaba hasta el suelo y él tenía que volverla a subir otra vez y así una y otra vez cargándola hasta arriba por toda la eternidad ¿eso qué tiene que ver conmigo? ya jugamos ya jugamos a ser Sísifo y su piedra demasiadas veces no tenemos que irnos es lo mejor no ya lo habíamos hablado ¿a dónde vamos? a descansar qué buena falta nos hace no hay otra salida lo sabes tienes que ser fuerte esta vez sí pero y Salvador no creo poder descansar si no sé dónde está ahorita salimos a buscarlo ¿sí? voy a prepararnos café para el camino siéntate tantito y lee el periódico mientras regreso no me tardo está bien me siento en el viejo sillón espero llego a la cocina pongo la cafetera busco dentro del gabinete que se encuentra debajo del fregadero miro la caja de veneno en mis manos tengo miedo esto va a ser más complicado de lo que pensé trato de leer el periódico para pasar el tiempo pero es complicado por más que lo intento las oraciones no tienen mucho sentido ni un rastro de ellas se quedan en mi cabeza lo único bueno es que no deja rastro rastro Salvador no dejó algún rastro o sí aunque eso no importa ya escribo en mi libreto Salvador está perdido encuéntalo Pilar podría ayudarme a encontrarlo Pilar ¿dónde estás? la caja con veneno se cae de mis manos el polvo se esparce por todo el piso de la cocina ¿qué pasó Beto? ¿qué estás haciendo? preparando el café ya te había dicho pues ese café ya está tardando mucho ¿fuiste a comprar el grano o qué? todo lo más rápido que pueda finalmente abierto el polvo en la cafetera llena del líquido caliente después de no sé cuánto tiempo ella regresa cargando una cafetera llena y dos tazas ¿todo este café solo para nosotros? no creo que sea bueno para mi corazón pero a estas alturas ¿qué más da? se la siento a ver a qué me refiero ambos le damos un sorbo a nuestras tazas al mismo tiempo ya no hay vuelta atrás se quedó muy bien no soy una mala persona en verdad a pesar de lo que parezca a pesar de lo que la familia diga a pesar de cómo se dieron las cosas pasa el tiempo platicamos de todo y nada a la vez nos seguimos sirviendo café el pobre ni siquiera se da cuenta de cuántas tazas llevamos siento como el veneno poco a poco comienza a hacer su efecto estoy sudando frío Beto también al preguntar por Salvador él comienza a arrastrar las palabras su respiración comienza a agitarse qué hecho no puedo verlo más necesito salir a fumar un cigarro ¿a dónde vas? ¿dónde estás Salvador? o más que pregunto nadie contesta no importa lo fuerte que grite o cuántas veces insista estoy frente a la puerta sin saber cuánto tiempo llevo aquí cinco minutos diez media hora miro las posiciones de las flechitas que están en el reloj que se encuentra en mi muñeca y no hace ninguna diferencia medir el tiempo es tan difícil ahora ahora es el momento perfecto debería de correr y abandonarlo todo como esos perros que sueltan en la calle o como esos bebés que dejan sus encanastas enfrente de una casa u orfanato me ahorraría tantos problemas a lo mejor hasta me salvaría la vida presiono el timbre con algo de reserva no quiero molestar si acaso ya lo toqué antes le habí de haber apuntado en mi libreta la hora en que llegué aquí pasa más tiempo creo salvador no contesta tal vez debería de dejar una nota aquí en la puerta para que cuando regrese sepa que vine a buscar bueno si es que regresa si es que vive aquí no debería de estar aquí afuera como una niñera debería estar en casa descansando fue lo que me dijo el doctor que necesito cuidarme más salvador presiono el timbre varias veces seguidas no puedo evitar pensar en lo que Beto me pidió a lo mejor hasta debería de irme con él ya no podemos seguir haciendo esto en eso finalmente un hombre joven abre la puerta está visiblemente molesto apago rápidamente mi cigarro y voy hacia él Pilar aparece se disculpa con el joven perdón insistió mucho no sabes cuánto hablan algo en voz baja no vuelvan a poner un pie en esta casa para nosotros ustedes están muertos desde hace mucho tiempo que es lo que dicen ella me encamina hacia la banqueta y ves te dije ya no vive aquí muskis 284 colonia mitra centro no es aquí si la dirección está bien pero salvador ya no vive aquí ¿por qué salvador no nos avisó estará molesto conmigo? no no creo Beto entonces tú entiendo le puedes preguntar al joven no tu sobrino ya está lo suficientemente enojado con nosotros sobrino sobrino nieto es lo mismo el nieto de salvador entonces él sepa lo que pasó con él ¿a dónde se fue? no no lo vamos a seguir molestando Beto pero no es molestia carajo salvador está perdido es urgente te odio ella va y se detiene frente a la puerta voltea a verme por un momento molesta tranquila hazte la pendeja ya tocó la puerta tranquila tranquila finge que tocas el timbre no se va a dar cuenta soy la reina de las mentiras no veo que nadie salga sigo pensando en las palabras que acabo de escuchar para nosotros ustedes están muertos desde hace mucho tiempo ¿dónde estás salvador? ¿dónde estás? ya hablé con él dijo que no sabe nada ¿de qué estás hablando? no puede ser esto parece una broma ¿eh? Beto ¿por qué tienes tantas ganas de ver a salvador? porque no sé dónde está ¿cuánto tiempo llevas buscándolo? no creo que mucho si así fuera supongo que ya lo habría encontrado ¿qué es lo último que recuerdas de él? vienen a mi mente imágenes vagas mi hermano y yo jugando en el río cuando éramos niños pero eso tiene que haber sido hace mucho tiempo qué extraño todo lo que recuerdo sucedió hace mucho o hace poco como si mi mente ya no recordara puntos intermedios ¿tú recuerdas algo de él? lo recuerdo absolutamente todo ¿pilar? cada detalle esa es mi condena no olvidar recordar por los dos ¿pilar? ¿qué vas a hacer cuando lo encuentres? no sé solo quiero saber que está bien y después dejarlo de ver para que lo tengamos que volver a buscar no quiero que se vuelva a perder ¿por qué asumes que está perdido? así es la vida la gente se aleja se va no no estoy segura que Salvador esté donde esté se encuentra bien necesito verlo con mis propios ojos lo extraño yo también extraño mucho a alguien ¿estás casada? ay sí lastima eres muy hermosa eres una broma cuéntame de él ¿de seguro es un hombre muy afortunado? era un hombre muy lindo trabajador caballeroso ¿era? sí ¿murió? se fue ¿a dónde? ¿cuándo? hace varios años es difícil explicar pues espero que aparezca pronto si puedo serte sincera no creo volver a encontrarlo jamás no seas tan negativa ya que encontremos a Salvador buscaremos a tu esposo te lo prometo te digo que es lo que más extraño de él por última vez ya le dije que no vive aquí por favor deje de molestar el hombre me cuelga la llamada por el tono de voz supongo que no es la primera vez que le marco con una chingada Beto ya te dije que no marques a ningún lado sin avisarme ¿desde cuándo tengo que pedir este permiso para usar mi teléfono? desde que te equivocas y marcas a donde no debes o desde que llamas una y otra vez al mismo lugar ¿yo nunca he hecho eso? no te acuerdas es diferente pero claro como se trata de una situación de vida o muerte ahí sí que no puedes marcar te quedas paralizado ¿de qué estás hablando? olvídalo solo aléjate del teléfono por favor es que estoy buscando a Salvador ay no me digas si fuera Salvador ¿dónde estarías? lejos de ti ¿qué? no te escuché nada Beto no dije nada no entiendo ¿por qué siempre te enojas conmigo? ay no estoy enojada simplemente estoy cansada a ver tú lo conoces mejor que yo ¿qué recuerdas de él? o sea que es mi hermano ¿qué más? no sé ¿qué edad tiene? mmm no sé si tú tienes 72 y él es el mayor debe de tener ¿más? ajá ¿qué más te acuerdas de él? ¿qué le gustaba hacer? ¿a qué lugares les gustaba ir? era doctor ¿dónde estaría un viejo doctor de más de 72 años? en un hospital Beto está muy grande para trabajar ¿en su casa? si es viejo probablemente esté en su casa descansando no podemos ir ahí porque no me acuerdo dónde vive Moskis 284 Colonia Mitra Centro ¿te acuerdas? claro ay no puede ser vamos no se vaya a hacer de noche ya no vive ahí ¿cómo sabes? lo sé y ya a ver en mi libreta no 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 viene nada de eso a lo mejor ¿se te olvidó apuntarlo? no créeme ya no vive ahí desde hace mucho tenemos que estar seguros no vamos a darnos la vuelta hasta allá para nada deberías de descansar yo misma debería de descansar ya no estamos para esos trotes ¿por qué? porque está lejos la calle Moskis queda muy lejos de aquí no que no sabías dónde quedaba era un decir Beto pusimos un taxi ay no puedo creerlo Moskis 284 Colonia Mitra Centro no puedo creer que estemos haciendo este viaje estúpido Moskis 284 Colonia Mitra Centro no tiene sentido no tiene sentido Moskis 284 Colonia Mitra Centro llegamos Beto a mí me da mucha pena andar molestando estas horas camino a la entrada y toco la puesta aquí debe ser con suerte Salvador está aquí o si no espero que al menos alguien me diga dónde está es la última vez que permito esto toco el timbre voy a salir saco mi cajita y prendo un cigarro toco el timbre espero seguramente aquí me dirán dónde está Salvador un momento estoy frente a la puerta sin saber cuánto tiempo llevo aquí tenemos que encontrar a Salvador no grites o te van a sacar de la habitación prometiste portarte bien perdón pero tenemos que seguir buscándolo quieres que te diga primero lo que me pasó qué te pasó estamos en un hospital ajá estoy en una cama conectada a máquinas ya te diste cuenta estás bien dicen que me dio un infarto cuándo por qué estás bien ay Adalberto deja de hacer tantas preguntas necesito descansar tú eres la que está gritando pásame mi bolsa por favor ella saca de ahí una cajetilla de cigarros y un encendedor con un poco de esfuerzo abre la ventana que está detiene a su lado no deberías de fumar créeme si me muero no va a ser por un pinche cigarro más de cualquier manera uno tiene que morirse tarde o temprano de algo tenemos que ir a buscar a Salvador pronto mírame no puedo hacer nada y tú por tu cuenta menos lo acabas de comprobar ayer lo siento pero por el momento encontrarlo no es una prioridad tocan a la puerta un segundito por favor Pilar le da un último toque a su cigarro y lo tira por la ventana pase una enfermera joven entra a la habitación señora Laura ¿necesita algo? no muchas gracias Laura bueno si usted o su esposo necesitan algo no duden en llamarme esposo cuide bien a su señora señor Beto recuerde que ella no debe hacer ningún esfuerzo físico por favor ayúdela a que descanse Laura posiblemente voy a descansar hasta que me muera pienso la enfermera sale de la habitación somos esposos algo por el estilo porque no me lo habías dicho tenemos hijos cada quien tiene los suyos y nietos igual entonces ¿por qué no tenemos hijos de los dos? ay no me hagas sentir aún más mal por favor no es el momento entonces te llamas Laura ella asiente apunto Laura es mi esposo un momento ¿por qué está mojada mi libreza? ay Beto ya no sé si pueda seguir con esto me advertiste en su momento lo difícil que iba a ser pero no te quise hacer caso prima siempre se cree más fuerte que las circunstancias pero hoy con mi corazón lastimado ya no quiero pensar en nada quiero renunciar a todo y descansar aunque sea un día Beto un día pero sé que no va a pasar vamos a seguir así hasta que uno de los dos se muera ¿no me entiendes? esto va a acabar mal tarde o temprano para los dos cada vez estoy más segura de que me vas a terminar matando yo a ti y si yo me muero primero que tú ¿quién te va a cuidar? ¿sabes qué es lo que más me duele? que cuando me muera ni siquiera te vas a acordar de mí de mi esposa jamás te voy a olvidar Beto voy a decirte tres palabras que quiero que repitas después de que yo las diga ¿entendido? corazón perdido miedo corazón perdido miedo ¿así? así gracias cuando lo acompañaba en sus consultas la doctora le preguntaba tres palabras con solo tres palabras pueden diagnosticar qué tan grave es la pérdida de la memoria de alguien a los pocos minutos le vuelven a preguntar al paciente si puede recordar esas tres palabras para mí es una manera de ir monitoreando la degradación de su memoria supongo que cuando ya no eres capaz de recordar ni una sola palabra será tiempo de Pilar a lo mejor él está aquí ¿quién? Salvador Salvador es doctor eso sí te acuerdas ¿eh? otros exámenes son que el paciente dibuje un reloj y ponga los números de las horas donde corresponden preguntar qué año es qué edad tiene el enfermo contar del número uno en adelante yo lo veía a él en la consulta con los ojos muy abiertos como un niño jugando a las adivinanzas ojalá esos exámenes hubieran tenido opción múltiple pero al menos hacerlo sentir un poco mejor sí estoy seguro que es doctor sí quizás Salvador está por aquí no lo creo Beto ¿por qué no? los doctores trabajan en los hospitales ¿no? ¿ves a algún doctor de setenta y tantos años por aquí? porque yo no tal vez lo haya visto a alguien ¿no? o sepa algo de él haz lo que quieras Beto no más ni se te ocurra andarle preguntando a los pacientes porque te van a regañar oye ¿sabes quién es Sísifo? ¿qué? mira esto investiga sobre Sísifo ¿lo conoces? a lo mejor él sabe dónde está Salvador Beto ¿recuerdas cuáles eran las palabras que te dije hace un momento? corazón y te faltan dos más no no te preocupes ahorita me importa mucho bueno ya levantas tenemos que ir a buscar a Salvador si te has dado cuenta que no puedo moverme precisamente en este momento ¿eh? ¿cómo? ay ¿qué te pasó? cuando se enteró de su condición decía que no quería olvidar nada por eso por eso empezó a escribir momentos listas enormes de anécdotas fue así como empezó su obsesión por apuntar todo en su diario decía que serían una especie de guía pasa el tiempo de pronto unas mujeres vestidas de blanco se despiden gentilmente de nosotros estamos ahora en ese cuarto metálico con con un espejo que te lleva de un piso al otro después nos subimos a un automóvil amarillo hasta que los recuerdos fueron muriendo poco a poco como su identidad como su mirada y el diario terminó convirtiéndose en la primera libreta de pistas para encontrar a Salvador la primera de muchas nos bajamos del automóvil amarillo subimos una calle muy empinada para poder llegar a casa no sé por qué Pilar camina tan despacio ayúdame Beto no puedo sola la tomo de la mano pero no es fácil decido mejor empujarla desde atrás no se vaya a caer me siento inútil como una piedra llegamos a mi casa veo el teléfono un número se viene a mi cabeza tiene que ser el de Salvador tengo que saber dónde está si se encuentra bien por última vez ya le dije que no vive aquí por favor deje de molestar el hombre me cuelga la llamada por el tono de voz supongo que no es la primera vez que me marco oficial le estoy buscando a mi hermano Salvador eso fue lo que me imaginé don Beto veo al policía muy tranquilo y jugando con una televisión pequeñita que se encuentra en sus manos pero si lo andan buscando me contesta sin siquiera levantar la mirada tenemos a nuestros mejores hombres buscándolo él se ríe la seguridad de la colonia puede esperar esa es una prioridad uno de mis compañeros ya fue por el helicóptero no hay tardar veo al cielo para ver si algo escucho otra risa otra risa si 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 quiere puedo dejar mi teléfono en caso de que lo encuentre a poco se acuerda de su número de teléfono más risas no sé qué es tan gracioso mejor me voy el oficial me detiene tomándome del hombro finalmente me mira a los ojos don Beto discúlpeme es que es esta es como la séptima vez que hablamos de esto pero pues aunque se lo diga una y otra vez usted no me cree por eso me atreví a grabar un video con usted como evidencia él me muestra el aparato que estaba mirando anteriormente me acerco para verlo bien aparece aunque no traigo mis lentes distingo en la imagen a una persona mayor que dice claramente que está buscando a Salvador como quiera de seguro no se le va a olvidar siempre se le olvida hace cuánto fue esto hace un par de semanas cuídese don Beto de seguro nos vemos pronto él sigue presionando con sus dedos la pantalla la pequeña televisión las policías de este país son los malditos huevones camino por las calles me duelen las piernas cuánto tiempo llevo caminando trato de seguir al menos un poco más tengo hambre ahora está lloviendo la libreta se está mojando la pego a mi pecho con todas mis fuerzas para protegerla estoy perdido en un laberinto de calles y aparecen seres y acciones que me esquivan la mirada ah en eso dentro del ruido de la ciudad una voz que me resulta vagamente familiar Beto lo veo a lo lejos la lluvia cayendo sobre su cuerpo inmóvil derrumbado en el piso te estaba buscando como loca ¿cómo se te ocurre salirte de la casa sin avisar? yo no lo vuelvas a hacer en tu vida perdón estaba buscando y si te hubiera y si te hubiera pasado algo eres una persona mayor no puedes salirte sin avisar así como si nada te voy a matar a un asilo no me importa si hice una promesa a ver si ellos te aguantan como yo te he aguantado me estás escuchando que si me estás escuchando de ahí me mira su mirada perdida buscando una realidad donde anclarse perdón ella no dice nada más y me ayuda a levantarme el suelo mojado camino de regreso a casa ambos subimos una calle muy empinada trato de ayudar a Beto está bastante fregado de las piernas Pilar se resbala y cae hasta el piso ay maldita lluvia me sobo las piernas me duelen Pilar se levanta se sacude un poco y ahora me empuja hacia adelante si alguien nos viera desde lejos pensaría que está que estoy empujando una piedra para cuando me doy cuenta ya ya estamos nuevamente en mi casa debería de encerrarte aquí adentro como si fueras un niño ay estoy empapada más te vale que no te vuelvas a salir ¿ah? ¿ah? no yo soy la que debería de irse para siempre de aquí pues si tanto quieres irte vete no me contestes y si me voy a terminar largando de aquí eres insoportable ella grita y grita como si fuera una fiera no tienes no tienes que gritarme tanto ya entendí que que estás enojada solo que que quiero encontrar a salvador porque creo que está perdido y algo espera espera creo que me está dando un infarto pienso pero las palabras no salen de mi boca solo alcanzo a decir me está doliendo el pecho mucho ¿qué? pide una ambulancia o hospital pero ¿cómo llamo al hospital? tu libreta abro mi libreta rápidamente busco 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 ya espera hospital ya vamos marca sí ella se sienta en el piso no no estoy respirando bien necesito marcar los números que aparecen en la libreta me falta me tardo en encontrar los números en el aparato me estoy mareando sí me equivoqué cuelga respira concéntrate vuelve a empezar me voy ya ¿por qué iba a llamar al hospital? me siento bien ¿no? ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo en el piso Pilar? Pilar ¡ay no Pilar no sé qué hacer salgo a la calle y empiezo a gritar ¡socorro! ¡ayuda! toco la puerta de la casa vecina una y otra vez hasta que una mujer sale al final está en el suelo la vecina le habla a un aparato en su mano ahora hay varias personas dentro de mi casa viendo a Pilar en el suelo una persona vestida de blanco me dice muchas palabras al mismo tiempo muchas demasiado rápido como para para poder apuntarlas todas no encuentro nada pero 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 su semblante es serio ahora estamos en una una especie de camioneta que hace mucho ruido como una patrulla de policía más personas más más personas sin sentido y yo solo quiero saber ¿dónde está Salvador? oiga ¿dónde? finalmente una habitación muy limpia y blanca está acostada descansando ¿qué estás haciendo acostada? tenemos que encontrar a Salvador no grites o te sacarán de la habitación prometiste portarte bien estoy agotada ¿cuántas veces puede un ser humano sano de la cabeza responder la misma pregunta una y otra vez? ¿y si ponemos un anuncio? ya nadie les pone atención hay demasiados es por si alguien lo ve o sabe algo de él ¿tienes dinero para pagarlo? no sé apenas nos alcanza con tu pensión olvidar ¿tienes dinero que me prestes? no vamos a gastar dinero en un anuncio Beto es ridículo ¿a nadie le importa el paradero de un viejito? ¿eh? perdón pero es la verdad y me llamo Laura no Pilar voy a la recámara necesito descansar estoy completamente agotada mental y físicamente a veces siento que me quejo demasiado me quejo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo sin pretenderlo me convierte en algo similar a él alguien que repite las cosas todo el tiempo escucho a los lejos los pasos de Beto que se acercan para buscarme cierro los ojos por instinto ¿estás dormida? soy la reina de las mentiras Pilar no contesta la dejo dormida en paz paso frente al baño me llama la atención un espejo roto por la mitad el reflejo distorsionado me mira directamente a los ojos extraño sus ojos enfocados en el aquí y el ahora pareciera que me está viendo un extraño extraño esas pequeñas acciones cotidianas que nunca nadie piensa que va a extrañar recordar cualquier tontería mientras se disfruta de una buena taza de café y platicar del clima del calor que hace o de cualquier otra trivialidad simplemente que tu pareja recuerda que eres su pareja el amor de su regreso regreso y la muevo con mis manos pero no reacciona está profundamente dormida y hablar no puedo esperar a que ella se levante para salir a buscar a Salvador abro mi libreta y encuentro una nota no confíes en Pilar sin nuestra memoria no existimos no somos nada solo un cascarón de lo que antes éramos seres flotando perdidos en el tiempo salgo de la casa caminando cuidando de no hacer ruido con la puerta necesito irme de aquí sin que se dé cuenta no puedo contar con ella para encontrar a mis hermanos recuerdo uno de sus últimos momentos lúcidos yo estaba en nuestra habitación él en el baño lleno de miedo tengo miedo camino lejos de ahí lejos de ella él tenía pavor de que su mente desapareciera por completo lentamente una neurona a la vez un día ni siquiera me voy a acordar de esto camino un paso a la vez en eso a Alberto le da un golpe al espejo y lo rompe ¿estás bien? no no me contesta pero al menos veo que no se hizo daño camino Laura lo peor de todo es que algún día ni siquiera te voy a poder extrañar no importa siempre te voy a cuidar no me estás escuchando carajo tú eres el que no me escucha camino te amo tanto que siempre seré tu pilar y te lo voy a repetir cada vez que sea necesario aunque no te acuerdes aunque ya esté harta enojada triste o muerta del cansancio yo recordaré por ti y por mí te levantaré y te reconstruiré como si estuvieras hecho de arena momento por momento recuerdo por recuerdo palabra por palabra una y otra vez a mí las veces que sean necesarias ya me entendiste me mira a los ojos esa mirada que tanto extraño ahora y nos damos el más fuerte de los abrazos un abrazo inolvidable al menos para mí a mí si no lo reconstruyo yo entonces ¿quién? no puedo romper mi promesa aunque él me lo haya pedido ¿cuánto más podrá aguantar mi mente y mi cuerpo? llego hasta donde se encuentra un policía oficial estoy buscando a mi hermano salvador espera el semáforo todavía está en rojo ¿qué avenida es esta? verde dale mi pie mi pie no no se quita del freno los carros avanzan a toda velocidad a mi alrededor no tengo ni idea de a dónde vamos Beto verde mis manos aprietan fuerte el volante el carro de atrás comienza a pitarme muévete pendejo muévete Beto no me grites avanzo lentamente el automóvil de atrás me sobrepasa el conductor voltea a verme mientras me hace una señal con el dedo trato de encontrar una calle en dónde meterme necesito estacionarme y pensar pero los demás carros van demasiado a prisa ¿para qué quieres que quieres que vuelva a manejar yo? la miro con dureza entonces maneja bien sigo manejando mientras trato de recordar a dónde íbamos aquí era la derecha ya sé ya sé se me pasó la vuelta no me tienes que hacer sentir como un inútil no te acuerdas a dónde vamos ¿verdad? por favor no digas estupideces ¿a dónde vamos? ya me distraes íbamos de regreso a casa ya lo sabía entonces ¿por qué manejas hacia el lado contrario? muy bien es otro camino regrésate ya te pasaste no grites me distraes cuidado no de golpe el auto demasiado tarde le pegaste al carro de enfrente ¿qué te pasa? tú me distrajiste yo iba muy bien sí claro échame la culpa de todo como siempre Pilar se baja molesto del automóvil esperamos que lleguen unas personas al parecer los coches se dañaron los dos los dos coches se dañaron muy poco pero Pilar está ya más tranquila aprovecho para preguntarle a la gente si saben dónde dónde está Salvador ya está grande una disculpa ella me pide que me meta de nuevo al carro a esperar quédate aquí no tardamos más de 20 minutos pasa el tiempo veo como los desconocidos van uno a uno retirándose perdón por la tardanza ya sabes cómo es esto de los seguros apunta este número que te voy a decir en tu libreta por si acaso es del hospital apunto el número Pilar ¿a qué encontrarás Salvador? mira estuve dos horas lidiando con los policías y los del seguro no estoy de humor Pilar enciende el carro después de cierto tiempo llegamos a mi casa despídete de tus llaves esta fue la última vez que manejaste oye no puedes quitarme las llaves de mi propio auto ah mira me lo acabo de hacer y sabes qué para que no tengas manera de reclamarme te diré que te quitaron la licencia ni te vas a acordar pero qué cabrona eres eso no es nada también te voy a inventar que no sé manejar escribo sin que se dé cuenta no confíes en Pilar y de pronto me doy cuenta que sin mi carro será aún más difícil antes encontrar a Salvador Pilar necesito mi auto para encontrar a Salvador día y noche ¿dónde está Salvador? desde que abro los ojos cada mañana ¿dónde está Salvador? hasta que me acuesto para dormir ¿dónde está Salvador? todo ¿dónde está Salvador? él ¿dónde está Salvador? tiempo ¿dónde está Salvador? estoy agotada ¿cuántas veces puede un ser humano sano de la cabeza responder la misma pregunta una y otra vez ¿cuántas? ¿por qué estamos aquí? mira el nombre de la lápida vamos acércate no puede ser es verdad Salvador Castillo ¿qué otra prueba quieres? puede ser otra persona con el mismo nombre es el Beto Salvador Castillo tu hermano no hay ningún otro te lo juro ¿por qué no me habías dicho que había fallecido? te lo he dicho miles de veces no es cierto yo nunca olvidaría una cosa como esta hemos estado aquí en muchas otras ocasiones ¿cómo murió Salvador? ¿para qué quieres saber si de cualquier manera lo vas a olvidar? ¿cómo murió? solo te voy a lastimar por favor necesito saber no murió de tristeza ¿puede alguien morir de eso? es mucho más común de lo que crees ¿hace cuánto fue? lo suficiente como para que por fin dejaras de buscarlo un par de meses más de treinta años ¿treinta años? y y lo he estado buscando todo este tiempo por supuesto que no Beto solo desde que te enfermaste ¿sabes si fui al funeral? no fuiste ¿por qué no iría al funeral de mi propio hermano? ay Beto fue un error haber venido me partes el corazón cada vez que te pones así treinta años y se murió hace tanto ¿por qué me sigo sintiendo tan triste? ella no sabía qué contestar no sabe solo le da un último toque a su cigarro se acerca y me da un abrazo muy fuerte veo la lápida frente de mí y no lo puedo creer escribo todo el dolor de mi corazón Salvador está muerto ella maneja hacia algún lado que en este momento no importa no puedo dejar de ver la plaza Salvador está muerto la leo una y otra vez Salvador está muerto Salvador está muerto Salvador está muerto no no entiendo pues Pilar dice que Salvador murió de tristeza pero ¿cómo puede alguien morir de eso? en eso ella detiene el carro y me quita la libreta de las manos ¿qué haces? préstamela tantito pero solo un segundo ella arranca rápidamente de un jalón esa hoja de mi libreta ¿qué estás haciendo? ¿por qué hiciste eso? no te castigues tanto no sirve de nada ¿tú qué sabes? dámela de regreso ahorita mejor maneja tú hasta la casa por favor ya estoy cansada manejo por las calles de la ciudad la ciudad es tan grande en algún lado tiene que estar Salvador lo tengo que encontrar ya Beto no te enojes conmigo ¿de qué estás hablando? ¿por qué había de enojarme? ya sabía que si manejabas se te iba a olvidar ¿qué? no nada el carro sigue avanzando espera el semáforo todavía está en rojo ¿qué avenida es esta? verde dale mi pierna cerquita del freno los carros avanzan a toda velocidad a mi alrededor no tengo ni idea de a dónde vamos no en esto una pregunta emerge de la nada ay no ¿qué hiciste Beto? no sé quemaste tu libreta no no sé qué pasó chingada ella va por una escoba vieja y apaga golpes el pequeño fuego a mis pies no quedó nada quizás sea lo mejor ¿estás bien? creo que sí ay Beto discúlpame pero no puedo hacerlo te quiero demasiado ¿de qué estás hablando? ¿y por qué me abrazas? por nada vamos adentro ella me lleva adentro de la casa me sienta en un sillón viejo ¿y Salvador? ¿nos debemos de buscar a Salvador? ay pobrecito mi Sísifo ¿Sísifo qué? es un mito griego ¿y qué tiene que ver un mito griego conmigo? te lo dejo de tarea lo voy a investigar ¿tienes alguna libreta donde apuntar? voy por una espérame tantito únicamente pienso mucho en ese mito últimamente lo hago aunque a veces ya no sé quién de nosotros dos es más Sísifo que el otro lo único innegable es que él y yo estamos encadenados el uno al otro para siempre como Sísifo y su piedra esa es la última que me toca así que vas a tener que cuidarla y mira para que te acuerdes siempre de mí ella pega con cinta transparente una pequeña foto de ella siempre voy a ser tu Pilar lo sabes ¿verdad? en las buenas y en las malas apunto con mucho cariño debajo de la foto Pilar gracias Pilar pero ¿cómo crees que pueda olvidar a una mujer tan bella como tú? se me parte el corazón un poquito cada vez que olvida mi nombre Beto voy a decirte tres palabras que quiero que repitas después de mí ¿por qué? luego te explico necesito checar algo Laura Pilar culpa Laura Pilar culpa perfecto que raro ella besa mi mejilla y se retira doy vuelta a la página y apunto antes de que se me olvide investiga sobre Sísifo pero ¿pero cómo voy a investigar sobre Sísifo si o alguno aún no encuentro a Salvador Pilar ¿qué pasó? tenemos que encontrar a Salvador tan rápido se te olvidó todo después de la plática que acabamos de tener ¿qué plática? esa noche ¿a dónde quieres ir a buscarlo a estas horas? a donde sea pero no me pienso quedar con los brazos cruzados debería de tatuarte ciertas cosas para que nunca las olvides tan loca ni que fuera vándalo por cierto ¿cuáles eran las palabras que te acabo de decir? ¿qué palabras? las tres palabras que te dije hace un momento ah Pilar ¿y? está bien con una palabra es suficiente no sé cómo hago para evadirme a mi Sísifo el resto de la noche en la mañana a primera hora le doy las llaves de su carro ¿a dónde vamos? Beto ya sé dónde está Salvador ¿sí? la expresión en sus ojos no tiene precio esa inmensa alegría ¿dónde? nos subimos al carro aunque él maneja deprisa la felicidad pronto se desvanece de su rostro lo voy guiando hasta el cementerio hace mucho hace mucho que no veníamos aquí prendo un cigarro es bueno venir a despedirnos de Salvador por si acaso esta podría ser la última vez que estamos aquí con vida ¿por qué estamos aquí? mira el nombre de la lápida busco en el escritorio del estudio algún indicio del paradero de Salvador en eso encuentro una libreza escondida al fondo de un cajón la abro y alcanzo a distinguir una frase que me hiela la sangre Pilar no existe es mi letra sigo geando la libreta tratando de entender Pilar no se llama Pilar Laura no es tu esposa ¿de dónde sacaste eso? aquí dice que tú no te llamas Pilar pensé que ya nos habíamos deshecho de esa libreta ¿quién eres? un hombre no cambia nada soy yo quien tú quieres que sea no hables en hacer tijos contéstame me llamo Laura ese es mi verdadero nombre pero eso ya lo sabías tienes más de 50 años de conocerme entonces somos esposos porque en la libreta dice que no somos algo un poco más complicado que eso ¿eh? yo fui la esposa de tu hermano Salvador no entiendo entonces tú y yo éramos lo que ocurrió después viene como de golpe a mi cabeza Laura y yo más jóvenes besándonos la casa está sola estamos seguros que nadie se dará cuenta como siempre pero esa ocasión Salvador llega antes de lo previsto fue todo un escándalo en la familia por eso ya nadie nos habla ni mis hijos ni los tuyos tuvimos hijos con nuestras parejas pero las familias enteras nos dieron la espalda hasta nuestros nietos por eso estamos solos por eso soy la única que te cuida la única que le importas de Salvador se fue de la casa estuvo desaparecido por varios días cuando lo encontraron se había dado un tiro en ese pequeño momento todo tiene sentido me siento triste confundido decepcionado de mí mismo todo al mismo tiempo no hay palabras suficientes en mi mente para expresar lo mal que me siento no te acerques por favor me quiero morir me quiero morir mátame estás loco por favor no lo voy a hacer Beto por favor Laura no puedo deja de pedirme eso no se supone que eres mi Pilar los Pilares sostienen no asesinan Pilar es fuerte te necesito te necesito fuerte Pilar libérame de esto por favor no no puedo hacerlo Beto ya perdí a Salvador mi corazón no soportaría perderte a ti también espera no te vayas esta discusión se ha terminado de todos modos pronto todo se te habrá olvidado es que ese es el punto no merezco olvidar estoy cansado de olvidar Beto si lo hago ya no no habrá marcha atrás no sé hazlo tú lo has dicho ni siquiera ni siquiera se va a dar cuenta ella se acerca me mira miramente me mira me mira miramente a los ojos como buscando algo y extraño su mirada por fin me doy cuenta que por más que la busque nunca volveré a verla me da un beso en los labios no tardo gracias sale corriendo y se le cae su encendedor trato de acomodar los hechos que tengo en la cabeza enorme cronol pero el tiempo mismo es un rompecabezas escribo pilar es Laura mi enfermedad amantes salvador murió con mi culpa y finalmente llenó una hoja entera escribiendo una y otra vez perdón 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 si va a servir de algo como si fuera arreglar las cosas ojalá te hubiera podido decir en persona al menos con eso ya nunca podré olvidar no un momento no soy una mala persona no soy una mala persona lo amo tanto que estoy dispuesta a hacer lo que me pide la amo tanto por eso hice lo que hice porque estoy cansada de verlo sufrir perezco morir por algo que pasó hace ya tanto tiempo de cargar sola con esta pena tomo el diario y me dirijo al patio prendo el encendedor fuego papel humo humo olor a quemado puedo ver como el fuego devora lentamente las páginas entro a la cocina busco debajo del fregadero miro la caja con veneno en mis manos en las películas dicen que no duele así que debe ser la mejor opción el fuego me tranquiliza poco a poco desaparece ese sentimiento horrible que traigo adentro no puedo hacerlo no puedo olvidar que prometí ser tu Pilar aunque tú lo hayas olvidado ya aunque tu mundo entero se esté derrumbando tengo que ser la más fuerte yo recordaré por ti y por mí te levantaré y te reconstruiré como si estuvieras hecho de arena una y otra y otra vez como Sísifo las veces que sean necesarias hasta que uno de los dos se vaya la verdad duele las mentiras también con memoria o sin memoria estamos jodidos ¿para qué seguir tratando de reconstruir algo que está destinado a desmoronarse para qué tanto esfuerzo si el colapso es inevitable por amor nada más por eso y me lo seguiré repitiendo siempre aunque te deteste a veces aunque tenga que inventar un millón de mentiras para mantenerte vivo junto a mí lo repetiré una y otra vez para darme fuerzas yo seré tu Pilar ¿qué podemos hacer con esas ruinas que quedan de nosotros? yo seré tu Pilar somos las ruinas de la memoria yo seré tu Pilar en eso una pregunta emerge de la nave ¿dónde está salvador? oscuro de la nave de la nave de la nave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.